Sofía ¿Me oyen si me oyen claramente? Sí, tío ¿Qué cosa? ¿Les pregunto si me oyen bien? Se escucha entre cuartel Ya, voy a tratar de explicar un poco más lento para que no... Ya Voy a tratar de hablarles de forma un poco más lenta para que no queden atrasados ¿Sí? ¿Sofía? Ya ¿Dibujas? Entonces vamos a seguir ¿Sí? Un momento Un personaje, ¿cierto? Al cual estábamos haciendo los efectos de la piel Yo les estaba mostrando El agógrafo Ustedes pueden hacer una buena Una buena... Una buena... Una buena marcación O una buena alternativa para colocarle detalles al rostro Y conseguir... ¿Qué es? Y conseguir que esto se vea de forma natural Se vea... Con el lápiz o la ruma No pega para nada, ¿cierto? Se ve como otra cosa Cambio con el aerógrafo Ahí es mucho más natural Si quieren agregarle voces, sombras o... Tenemos este extraje Está prácticamente listo La última, ¿no? Le vamos a hacer El pello El pello puede ser como a ustedes mejor les parezca Pero... Yo lo voy a hacer Primero con el lápiz Primero también Comienzo con un Un momento peso Para andar más rápido Le voy a hacer el pelo largo Porque... Las orejas Y tape las orejas Gracias a que está Con todos los elementos En los capas diferentes Podemos agregarle Detalles Bueno, listo El tema de la... Agregarle Voces y sombras Un tono Un tono más oscuro Sombras en lugares Siempre Hay una parte iluminada Y una sombrada Las dos Tienen mezclarse Que Tienen Una forma de cabello De una forma Fibrosa Es decir Líneas O Mezclando Un tono más oscuro Un tono más oscuro Un tono más oscuro Hacemos sombras De la misma sombra O sea La sombra De la misma sombra De la misma sombra ¿Cuándo le va a dar la sombra? ¿Cuándo le va a dar la sombra? Vamos a seleccionar Que está Por efecto Todo un poco más claro Líneas Líneas Sin pintar así Estructuras Sino agregando líneas Agregando líneas Una forma Más Agregando bien Las luces y sombras Comienzan Voy a comenzar a darle Forma Y por último Bien claro Avancé bastante En blanco Pujarle O remarcarle Las Tendido Hacenlo con un pincel Por si no se han dado cuenta La cual es El proyecto Mayor No No Gracias. Sí, sí. Sí, sí. ¿Chicas? Sí. ¿Sí? Sí. Vimos el tema de cómo hacer la piel, ¿cierto? Con aerógrafo. Sí, con... Con... ¿Sí? ¿Eres borrosita? Se escucha súper mal. Sí, se escucha mal. ¿Puedes hacer la explicación privada? Es... ...de nuestro objeto con piel... ...en un cuadrado muy cercano al blanco. Yo, por ejemplo, posicioné que en el círculo entre el rojo y el naranjo y el cuadrado muy cercano al blanco. Entonces... ...es... ...que el muevo... ...el panor de más... ...el panor de más oscuro... ...espujo un nivel de sombra... ...o la opción de proteger alfa para que mi pincel no salga de la forma del círculo... ...y... ...puedo nuevamente... ...a tomar... ...un tono más... ...un tono más... ...círculo... ...o la opción de un segundo nivel de sombra. Luego... ...con el color original... ...de la piel... ...y... ...también le pongo un tono más claro... ...y se lo coloco... ...a circular... ...que es... ...relativamente... ...esférico. Por último... ...el tono más claro... ...un brillo. ...para... ...a colocar la textil de la piel... ...o poder lograr... ...eh... ...imitar... ...el pincel llamado borroso... ...que es este... ...y... ...mezclamos cierto... ...pincel sobre los colores. ...es... ...es... ...va a conseguir... ...que se mezcle... ...de forma más... ...eh... ...detalles grandes... ...donde no hay muchas arrugas... ...lugares de la piel... ...donde no hay muchas arrugas... ...y... ...también... ...el pincel... ...el pincel... ...hemos tenido... ...nuestra... ...esfera... ...textura de... ...de piel. Ahora... ...para colocar detalles... ...que se vean... ...y para que se vean de forma natural... ...para que parezca piel... ...el aerógrafo... ...o el color más... ...que comenzó... ...como una sombra... ...comienza... ...a aparecer... ...una nueva forma... ...dentro de la misma... ...de la misma... ...que habíamos estado utilizando... ...que habíamos estado utilizando... ...podemos encontrar... ...o colocar... ...eh... ...eh... ...sombra... ...con el aerógrafo... ...que estamos dibujando... ...que estamos dibujando... ...bueno... ...que estamos dibujando... ...bueno... ...de la última vez... ...que estamos dibujando... ...cuarto de la misma... ...bueno... ...ya estaba muy lixo... ...no sé cómo... ...no sé cómo... ...el personaje... ...no sé dónde... ...lo voy a... ...o... ...no, mandame la она... ...por ejemplo... ...no sé cómo... Porque yo creo que esa tarde más parece así. ¿Ah? Ahí está. ¿Cómo es mejor? ¿Qué va a estar aquí? Ah, no, 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 no. Voy a poner un brillo. En vez de que tenga una cifra súper buena. La sombra. Y hace lo mismo. Mucho más oscuro para la parte. ¿No? La nariz. ¿Quién? Sí. Entonces, sí. ¿Con una pequeña sonrisita? ¿Con una pequeña sonrisita? ¿Con una pequeña sonrisita? ¿Con una pequeña sonrisita? ¿Ya? Lo primero. ¿También es sucio? ¿Ya? ¿Por eso es miel? Sí. Acabamos hacerlo bien. ¿No? ¿De qué se me? Otro nivel de sombra. Otro nivel de sombra más oscuro. 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 Lo vamos a dibujar en otra capa para que no nos moleste. Otro nivel de sombra más oscuro. 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 Fuerte de luz. Buenas tardes. Sacando y colocando colores impresivos. Entonces. Vamos a ver el tono escudo, pero volvemos a la capa de abajo. Y. Son las. Colocar el canal alfa para no salirse. Los demás ojes. No voy a pasar sin producto. Son más oscuros ya que las sombras de ataque son más fuertes. Y. Puede ver la piel. Podemos mezclar Ok 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 Aquí no Vamos a la herramienta borroso Hasta que Génere la sensación de que Ahí lo podemos ver Está En principio Chicas Chicas Sofía ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O está difícil todavía? Sí Está difícil todavía Ya Vamos a hacer otro ejemplo ¿Qué lo aprenden? La figura ¿Qué figura? Yo estoy trabajando con círculos porque es como lo más fácil ¿Sí? 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 No me siento más O sea las imágenes. Tenemos la carita de la locura. Tenemos el Geraldo, el dinosaurio de aquí. Vamos a aplicar los números. Los tonos de sombra. Sombra para la nariz. La boca. Para los ojos. Tenemos a nuestro personaje. Vamos a hacer todo. Las mejillas. Utilizamos pinceles grandes. Utilizamos pinceles grandes para que se vean más en la superficie. Hay detalles más pequeños como los ojos. Los ojos, la nariz. La boca. Y se expande para las mejillas. La parte de afuera. Vemos que está más o menos clara la forma de nuestro personaje. el aerógrafo. Vamos a colocarle detalles. Ahí siempre proyecta una sombra más fuerte en la parte de abajo. Así que busca un color más fuerte. más llegando. Gracias. ¡Shh! ¡Hala un poquito! Y... ...pintar el rostro. Aplicamos el pincel para colocar detalles, por ejemplo, en los labios. En las mejillas también. Muy bien. Muy bien. Para los brillos finales que... ... 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 una masa uniforme comita el tono de la piel u otras texturas del mismo tipo cuero si? esta clarita el señor nos deja conforme la aplicación de los colores que hicimos acá o queremos colocarle mas detalles siempre podemos recurrir que vamos a utilizar y buscarle por ejemplo estoy colocando la sombra mas oscuro para que otro tono mas si queremos si lo hacemos si lo hacemos si lo hacemos si lo hacemos se vea de una forma avalada la sensacion de que esta reflejando algo requiere hacerle detalles ¿cierto? extraemos este tipo esta esfera una fórmula muy importante que les va a servir a ustedes para dibujar una hay oscuridad hay luz ¿que quiere decir esto? que aquí donde pasa la franja la franja se va a proyectar y voy pintando encima al mismo tiempo voy pintando encima al mismo tiempo por ejemplo y esto sería la clase de hoy chicas chicos sería todo por hoy porque ya se nos acaba y y